Hoy vamos a estar realizando este diseño del kit de maquillaje prenatal. Lo primero que debemos tener es un porta con agua para poder lavar los pinceles. Identificamos el gel, las plantillas, el derecho y el reverso. Debemos tener en claro que la parte de la tinta debe ir en contacto con la piel. Iniciamos midiendo la plantilla donde va a ir el león. Aplicamos el gel, esperamos aproximadamente 30 segundos a que se seque un poco. Ponemos la plantilla, vamos haciendo presión uniformemente para poder que la tinta se transfiera. Y hacemos el mismo procedimiento con las demás plantillas. Aplicamos el gel, distribuimos uniformemente, identificamos el lado de la tinta, lo ponemos en contacto con la piel. Aplicamos presión sobre la plantilla y nuevamente con el cachorro. Una vez realizado esto, empezamos a retirar una a una las plantillas y limpiamos con el pañito húmedo el exceso de gel que nos haya quedado. En caso tal que les haya faltado una parte por transferirse, pueden aplicar nuevamente gel, como en este caso, volver a hacer presión en la plantilla y retirarla con cuidado y verificar que sí se haya transferido completamente el dibujo. Quitamos los excesos del gel con el pañuelito húmedo, tratando de no tocar mucho las líneas del dibujo. Vamos a iniciar con el color amarillo para rellenar a todos los leoncitos de este diseño. Tenemos cuatro pinceles, voy a utilizar este plano para iniciar a pintar. Voy a hacer uso también del color blanco para ir creando una combinación en difuminación. Es decir, voy a tomar un poco del color blanco y un poco del color amarillo al mismo tiempo en el pincel para que me dé como un contraste de un color amarillo más claro que voy a utilizar en las trompitas de cada uno de los leones de esta manera. Esto con la intención de crear luminosidad en las trompitas que son las partes más pronunciadas. Empezamos a rellenar también la carita de la leona, aquí tenía un poquito de exceso de gel aún, no me permitía que la pintura se adhiriera, por esa razón limpié y empecé a pintar nuevamente. Sigo aplicando la técnica de la conjunción de los dos colores para crear luminosidad en las trompitas y en la mandíbula. De esta manera seguimos rellenando todo el cuerpito de la leona, justo aquí debajo voy a poner un poco más de blanco para crear como el pechito que va de otro colorcito, un poquito más luminoso. Siempre difuminando y mezclando muy bien con el color amarillo. Trataremos de no aplicar muchas capas sobre otras para que el dibujo no nos quede muy pesado. Lago el pincel, lo seco muy bien. Para una nueva mezcla vamos a utilizar el pincel y el color café y amarillo para la melena de león. Esto con la intención de crear contrastes también en su melena. Aplicamos entonces el color café con algo de amarillo y también nos vamos a ayudar con el pincel más ancho para tener mayor cobertura y así poder pintar más rápido nuestra melena. De nuevo utilizamos la mezcla de café y amarillo para crear luminosidad y hacer unos destellitos en su melenita. Una vez terminemos de realizar estos destellos vamos a utilizar el pincel más delgado para pintar al cachorro ya que los detalles en él son un poco más precisos y más pequeños. Recuerda utilizar la técnica de mezclar el amarillo con el blanco para las trompitas ya que esto nos da luminosidad. Continúo aplicando el amarillo por el resto del cuerpo, en el cuellito hago lo mismo que hicimos con la leona, un parchecito blanco justo debajo. Y ahora vamos a aplicar detalles con blanco, limpiamos muy bien el pincel y debajo de la mandíbula vamos a crear una luminosidad más fuerte. También alrededor de los ojos y un poco de destello en las barbitas y en las orejitas de esta manera. Ahora sí solamente con el color blanco. Rellenamos la parte blanca de los ojos del cachorro. Rellenamos el color blanco para después hacer el iris con los colores que ustedes quieran. Yo voy a utilizar el color café para los ojos de todos los leones pero pueden utilizar también los azules o verdes que hay en el kit. Tomo un pincel de punta fina para realizar este procedimiento de rellenar los ojitos ya que son detalles muy precisos. Vamos a tomar el color rosa para rellenar las orejitas también con un pincel de puntita. Como siento que los ojos me quedaron muy oscuros voy a darles un poco de detalle de luz con unos destellitos de color azul de esta forma. Tomo el pincel más ancho, lo seco y voy a tomar el color verde porque decidí que este color iba a ser un contraste muy lindo con nuestros leones pero ustedes pueden tomar el que quieran. Para terminar de crear la circunferencia enmarcando todo nuestro diseño y empezar a rellenar cuidadosamente todo el fondo de nuestro dibujo. Si es necesario pueden utilizar los pinceles de punta más fina para ingresar en estas partes tan pequeñitas del diseño. Esto nos dará mayor precisión. Recuerden no utilizar demasiada pintura o poner muchas capas una sobre otra ya que esto haría que el dibujo cuando se seque se resquebraje más fácil. La idea es que sean capas muy ligeras y muy bien distribuidas. Vamos a tomar un pincel de punta para rellenar las narizitas sea con el color café o con el color negro. Traten en lo posible de no apoyarse mucho con la mano en el dibujo para no arrastrar pintura de un lugar a otro. Y ahora usamos el reverso del pincel para crear bolitas negras que van dentro de los ojitos de esta forma. Ahora con el mismo reverso del pincel lo limpiamos y tomamos el color blanco para utilizar de nuevo esta técnica de los puntitos. Esta vez para crear luminosidad y realismo en los ojos. Hacemos dos puntitos, uno más grande que el otro y en el cachorro solo dos puntos blancos en sus ojitos. Para aportar mayor definición a nuestro dibujo vamos a utilizar un delineado. Tomamos el color negro y el pincel más fino que tengamos para empezar a hacer el contorno de todo nuestro dibujo. Yo me apoyo con el meñique y así puedo empezar a mover la mano sin dañar el resto del dibujo trayendo pintura de un lugar a otro. Esta es la parte más difícil y la embarazada debe estar muy quieta. Vamos a delinear absolutamente todas las líneas que tenemos en nuestro diseño con mucha calma y mucha paciencia. Una vez terminado el delineado pueden tomar la decisión de poner el nombre. Yo decidí ponerlo en color amarillo pero pueden hacer uso de cualquier color de nuestro kit. Ahora tomo el color café para delinear el borde de la circunferencia y así tener un marco mejor delineado y delimitado. Y por último decidí poner unos puntitos de la misma forma que hicimos los de los ojos como unos destellitos de estrellas en el firmamento. Revisé y pulí detalles que nos habían faltado y este fue el resultado final de todo nuestro diseño. Así quedó finalmente, espero hayan disfrutado mucho de esta experiencia en familia y muchísimas gracias por comprar nuestro kit. Espero sus fotos y comentarios en mis redes.